hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo aporte informático a un excelente tutorial porque les traigo este magnífico vídeo donde me he encontrado con la situación de que tengo una usb la cual prácticamente no tiene absolutamente ningún archivo llámese porque absolutamente la he formateado o porque prácticamente hay alguna clase de virus que me eliminó todo no tengo un rastro de ello así es que tengo un programa fiable en su más última actualización que se encarga de recuperar todos los datos y archivos completamente perdidos en unidades extraíbles pero también en el propio sistema estoy hablando de mini tool data recovery el software que es en su versión completamente free la versión 11.3 que se encarga de llevar a cabo la reparación completa y ya te lo destaco una vez este programa es completamente free en su recuperación de toda clase de archivos de toda clase de índole de archivos así es que nuestro voy a estar dejando ahí abajo en la descripción sin duda un sensacional programa y por ejemplo vamos a ver que yo estoy aquí en la unidad usb y absolutamente no tiene nada por lo tanto vamos a ver que por ejemplo tengo aquí abierto lo que es el programa mini tool power data recovery versión última que es 11.3 y lo que estamos observando es que tengo aquí me identifica las unidades lógicas que son seis en cuanto a lo que el sistema aquí están aquí tengo dos dispositivos los cuales están ahí directamente conectados y puedo hacer uso de ellos llámese que por ejemplo quisiera acá este el del usb pero también tengo otras opciones por ejemplo la recuperación de ubicaciones específicas llámese desde el escritorio llámese que desde la papelera de reciclaje desde una carpeta en específico y la carga manual si le doy acá en dispositivos y mira y elijo aquí la memoria usb que tengo conectada porque aquí tengo lo que es el disco duro le puedo dar clic acá en escanear y comienza a localizar todos los ficheros completamente perdidos y extraviados hay que esperar a que finalice este proceso puede ser un poco tardado así es que voy a estar acelerando hasta que me logre encontrar algo bueno carpetas archivos imágenes toda clase de documentos así es que este proceso llega hasta el 100% pauso y vuelvo cuando esto haya finalizado y vale una vez que haya terminado lo que es el escaneo ya lo tenemos aquí y podemos dirigirnos a llámese archivos personales con cierta partición que existe o perdidas archivos raw o podemos dirigirnos a tipo y encontramos aquí toda clase de tipo de archivos documentos imágenes audio archivos y otros ficheros podemos dar por ejemplo en documentos nos describe ahí los documentos también se puede dar una previsualización de los archivos aquí por ejemplo algunos de los recuperados le podemos dar aquí en la vista en previa si le damos en la vista previa bueno nos da una previsualización ahí del archivo y si por ejemplo aquí tenemos el pdf igual podemos darle en vista previa y ahora bien podemos tenerlo acá en imágenes porque en imágenes tenemos aquí una tipo git otra en tipo jpg que justamente podemos acá hacer uso tenemos alrededor de 21 archivos porque tenemos cada una desplayadas en esta parte aquí tenemos la previsualización de las imágenes acá cada una de ellas de las imágenes aquí las que son en png por ejemplo las que son en el formato swf y bueno acá justamente también archivos en formato mp4 también otro tipo de archivos que son archivos en formato tipo rar y otros ficheros que también estarían completamente recuperados en el caso de que son más específicos así es que que hacemos prácticamente lo que hacemos es que yo quiero recuperar alrededor de 21 imágenes que en formato jpg en png y 5 en formato mp4 dos documentos aquí tipo de word le puedo dar aquí en acá guardar y lo que hago es dirigirme una carpeta en específico así es que mira quiero acá directamente escribir una ruta manual o en específico así es que le podemos dar voy a darle por ejemplo en esta le puedo dar aquí en aceptar comienza la recuperación de los archivos así es que ahí estaría alrededor de 38 archivos prácticamente exportándose así que vamos a esperar un poco a que finalice este proceso middle power data recovery en su versión 11.3 los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción si le damos verlo recuperado le podemos dar clic ahí y tenemos acá por ejemplo tendremos los archivos en formatos de vídeo acá encontramos imágenes que son aquí en png las imágenes el formato jpg acá cada una de las imágenes que están completamente recuperadas y los documentos que de igual modo acá lo tendríamos así es que como he dicho vale muchísimo la pena porque te recupera efectivamente todo audio y vídeo en formato que están funcionando perfectamente ahí los tenemos observando hay formatos de vídeo que están completamente sin ninguna clase de dificultad así es que te voy a estar dejando este magnífico programa abajo en la descripción porque como he dicho vale muchísimo la pena aparte puedes guardar lo que es el escaneo llámese en cualquiera de lo que son ubicaciones específicas y también tiene algunas utilidades o por ejemplo si quisieras por guardar te recobre imputeable o minitud vídeo repaire son herramientas que también puedes obtener así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo activa la campanita de las notificaciones recupera archivos de forma masiva en tan solo unos y simples sencillos pasos con minitool power data recovery nos veremos hasta la próxima más resultados fuera pisao y y Gracias por ver el video.